El quinto grado Que la historia debe seguir Cuodécima temporada El quinto grado El quinto grado Que la historia debe seguir escribiendo Bienvenidos a El quinto grande El quinto grande ¿Eh? Tranquilo Háblame del mar marinero Hola a todos y bienvenidos a El quinto grande Programa 16 de la temporada 12 Y hoy tenemos los siguientes temas Modric El jugador más longevo de la historia Del Real Madrid Hablamos de él Y también su importancia en el equipo Nuevo sistema de Ancelotti Con tres centrales Hablaremos tranquilamente de ello Y si el futuro Los próximos partidos Piensa hacerlo también Analizamos el Celta de Vigo 1 Real Madrid 2 Puntuamos a los mejores del encuentro En el mejor de la jornada Previa Champions Real Madrid Borussia Dortmund El próximo martes a las 9 En el Santiago Bernabéu Todo esto Y mucho más Aquí En el quinto grande Y como sabéis El quinto grande Es un podcast premium Desde 2,99 Podéis escuchar Todos los episodios Si os gusta el programa Darle a me gusta en iVoox Y dejad un comentario Que siempre queda más colorido El programa Y también quiero decir Que he sorteado Tres suscripciones En el canal de Twitch Para que escuchen El programa A ver si les gusta Y deciden quedarse Le han tocado a Lucitilla Que tuvo la iniciativa Muchas gracias Lucitilla Al señor Nacho Y Frodo Sotomonte Enhorabuena Si me estáis escuchando Bienvenidos al podcast Del quinto grande Voy ya con los contertulios Que tengo hoy aquí conmigo ¿Qué tal Carlos? Bienvenido Hola Muy buenas tardes Encantado de estar aquí Un programa más Ana ¿Qué tal? Bienvenida Hola Aaron Como siempre Un honor estar en este podcast Sergio ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien Encantado de volver por aquí Después del parón Y con tres puntos Y José Antonio ¿Cómo está usted? Buenas tardes Pues emocionado Por el hombre más longevo Del Real Madrid Que eres tú ¿No? ¿Te refieres José Antonio? Correcto Estás emocionado por ti mismo Comenzamos La Liga Corre a Mavica Pasa Morano Ahí está Iván Vamos Bambán Y gol, gol, gol Gol, 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 gol Y cuatro, noventa y cinco Increíble la alegría Canel Bernabéu Para los hombres de Madrid La Liga Bien, bueno Tenemos varios temas Hablaremos del partido tranquilamente Del esquema también Pero primero Quiero ir con un protagonista Que es el que vais a ver en portada Y es Don Luka Modric Porque ayer superó a Puskas Y es el jugador más longevo en la historia del Real Madrid Con sus 39 años Aparte Es un jugador totalmente legendario Podría incluso conseguir siete Champions Tengo esperanza de que el día que se retire de Modric Sea con siete Champions No será fácil De hecho lo que ha conseguido ya Es dificilísimo Y casi imposible de lograr Por otros jugadores Pero Oye Mientras esté en el Real Madrid Hay esperanza que pueda lograr eso Aparte de hablar De este hecho Es el jugador que lleva más tiempo Le preguntaban ayer en Real Madrid Televisión Y decía Bueno Al final Que me digas No decía exactamente esto Pero que me digas lo mayor que soy No me gusta que me lo recuerdes Pero bueno Es cierto que es algo impresionante Y sobre todo es impresionante Porque otros jugadores con su edad Estaban ya totalmente retirados Jugadores del Real Madrid Raúl, Guti Se fueron a emprender un nuevo camino con 32 Zidane con 34 A lo largo de la historia Es raro Que haya jugadores con 39 años Que estén dando un buen rendimiento Y Modric sí que es cierto Que en los dos últimos años Mucha gente le critica Que ha bajado el rendimiento Pero que claro Con 39 años no va a ser el de 32 Pero es que Modric con 34-35 Estaba al nivel de los 30 O de los 28 Y eso es lo increíble Cuando otros jugadores estaban ya En Japón Como Iniesta O Xavi Estaba en Qatar Con esa misma edad Con 32 Modric estaba En su máximo nivel Y ahora con 39 Pues por ejemplo Ayer Fue el mejor del partido Al menos para mí Junto a Courtois Junto a Vinicius Fueron los mejores Y fue protagonista El rato que jugó Y al final hay mucha controversia En el sentido De que hay jugadores jóvenes Que es verdad Que a mucha gente Le apetece ver a Arda Guller Hay jugadores nuevos Que puedan dar el paso Porque sabemos que Modric Pues ya se está acabando O está ya en sus últimos momentos Pero yo me sigo manteniendo Que cuando juega 90 minutos Es verdad Que en los últimos Ya le puede costar un poco más Pero para tener un papel En ciertos momentos Como el de ayer Sin ir más lejos Yo creo que aún Tiene cuerda Y al final En el madridismo Hay mucha Disparidad de opiniones Entiendo que es normal Porque siempre pasa Somos muchos Y cada uno tendrá Tendrá su Su opinión Pero ayer por ejemplo Hice un gran partido Pero Lo que quería En lo que quería centrarme Es En lo que ha conseguido Luka Modric En el En el Real Madrid Y me gusta bastante Que haya conseguido Este hecho De ser el jugador Con más edad En la historia del club Y encima El día que hace un gran partido No el día a lo mejor Que está renqueante Y la gente dice Pero veis Si está mayor Ya no Todo lo contrario El partido que hizo ayer Fue Bueno pues De los mejores del equipo Con diferencia Entonces pues nada Don Luka Modric Camino a los 40 Camino a la séptima Ojalá eso ya Es una ilusión que tengo yo Pero bueno Don Carlos ¿Qué opinas de Don Luka Modric? Yo creo que A estas alturas Pues no lo vamos a descubrir Evidentemente A mí me parece que es un Futbolista Fantástico Y que además Si con la edad que tiene Sigue ahí En primera línea Y siendo capaz De rendir De manera Tan positiva Para el club Bueno pues Nos habla De un De un gran profesional De un tipo Que Que se toma El fútbol En serio Y que Bueno pues oye Se ve con Con fuerzas Y con ánimos Te está gustando este episodio Hazte fan Desde el botón Apoyar Del podcast Enivos Elige tu aportación Y podrás escuchar Este y el resto De sus episodios extra Además Ayudarás a su productora A seguir creando Contenido Con la misma Pasión y dedicación ¡Suscríbete al canal!